¡Ahí tienes sobre el fogón ese mate, chile yerba! En mi rancho se conserva algo de la tradición, dele un soplido al tizón que dure el agua caliente, ponga leña suficiente y tiene un tarro de grasa, que en cuanto se hagan las brasas pondremos algo para el diente. Acaricie ese porrón de ginebra marca llave, vaya tratándolo suave que nos aguanta.